hola amigas bienvenidas a otro vlog más hoy ya empecé el día ya hice desayuno hice huevito con sanchicha para mí para la emily eso quiso comer ella mejor quería huevito con sanchicha y ahorita voy a empezar a poner a desinfectar la comida para el santi hoy le vamos a dar plátano el plátano ya está probado ya le gustó pero su comida nueva va a ser el aguacate así que los voy a poner a desinfectar para limpiarles muy bien la casca de todo eso y luego ya veremos si le si le gusta hoy o qué si le gusta el aguacate si no me va a defraudar porque a todos en esta casa nos encanta el aguacate así que vamos a ver vamos a desinfectarse lo para sentarlo y acomodarlo y a ver si le gusta miren ya saben que yo uso de este lo voy a rociar y luego ya voy a tallarle muy bien toda la cáscara para que se limpie bien miren amigos ya tengo el plato aquí del santi plátano y el aguacate se lo corte así miren para que él tenga de dónde agarrarlo y le pueda morder también entonces lo voy a sentar para dárselo y a ver qué tal si le gusta o no miren amigos le acabo de poner ahí el plato al santi y anda ahí buscando a ver a ver qué hace está muy contento no le preocupa ahorita la comida y como mi amor quiere jugar con el plato y amiga se decidió por la banana hoy no le llamaba la atención el aguacate pero la banana ya se la echó a la boca para luego es tarde dijo el santi amigas ya agarró el aguacate ahí más o menos como que sí como que no ahí anda jugueteando nomás con él es que como que se le resbala mucho el aguacate no lo puede agarrar muy bien a ver le voy a dar una ayudadita la cara que mi amor pues parece que sí le gustó amigas al parecer si está probado el aguacate también no le ha hecho el fushi no lo ha dejado por un lado y anda jugando con él se lo mete la boca cada que lo agarre o sea que el aguacate si le gustó también al parecer amigas pues ya comimos nosotros ya vamos de vagos necesito ir temprano a hacer unos pagos y pues sí vamos a ir de una vez ahorita que es temprano antes de que se nos olvide la casa también no la limpio tengo que llegar a limpiar me siento cochinero pero la mesa la dije sucia y necesitar una barrida nomás y una atrapida de asamorosia atrapida ahorita que lleguemos lo hacemos así necesito ir rápido a hacer esto que les digo y pues sí amigas acompáñenme y saben que fea se me mira mi cara no se me ha puesto bien fea por los granos y todo eso pero trato de no maquillarme mucho por lo mismo vamos de vagas miras que bonito me gusta ah y es patético ok y 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!